¡Ven, ven! ¡Está arriba! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡ ¡Marcha! 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 ¡Isa! ¡Marcha! 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 Mi mente no me deja entender Si tú me quieres yo chino con tus besos Que me quiten de la vida en airecito Que me roben de tu estrofa un par de versos Que mi mente a mí no me deja entender Si tú me quieres yo chinojo por tus besos Que me quiten de la vida el airecito Que me roben de tu estrofa un par de versos Yo paso por tu calle todos los días Pa' decirte que te quiero sin ti El miedo está contigo y no te fía La ilusión se convierte en melancolía Miro pa' la luna y me lía El contraste de colores me confunde Y es que hoy en día hay gente todavía Que esa mierda de racismo impune Tus ojitos negros Tus ojitos me hacen desear Y ya no puedo Que dolor se está metiendo Y ya no puedo Por mi besa tengo que renunciarte Así espero Tus ojitos me hacen desear Tus ojitos me hacen desear Y ya no puedo Y este dolor se está metiendo Y ya no voy Que le pega una mujer La noche es que me quedo imaginando En un mundo bueno Sin apariencia Tú y yo estaríamos paseando Descaciendo con las playas de Galicia La noche es que me quedo imaginando En un mundo diferente Sin tristeza Por fin se acabaría el puto racismo La guerra malo trato Y la pobreza Tu ojitos negros Solitos negros Niña Tu ojitos me hacen desear Y ya no puedo Tu ojitos me hacen desear Y ya no puedo Que fuerza dejo Que renunciarte Y ya no puedo Tus ojitos negros, tus ojitos me hacen desear Y yo no puedo, el chaval lo se está metiendo Muy, muy adentro, no olvidas el reloj que renuncie y te refiere Muy, muy adentro, no olvidas el reloj que renuncie y te refiere Muy, muy adentro, no olvidas el reloj que renuncie y te refiere Muy, muy adentro, no olvidas el reloj que renuncie y te refiere Muy, muy adentro, no olvidas el reloj que renuncie y te refiere El mundo sigue girando, destrozando, nadie ha hecho falta estar con gano Que sin remedio hoy, te están amando, nadie ha hecho falta estar con gano Que sin remedio, te están amando, si yo soy una, muere la otra Y yo a ti sin remedio te estoy amando Se quita un dedo, se quita un hacer que hacer, si ya no puedo Fuerte, ay este dolor Se quita un dedo, se quita un dedo, se quita un dedo, si yo soy una, muere la otra Ok Tus ojitas que no, tus ojitas que no, tus ojitas que no se hagan, si ya no puedo Ya no puedo Que todo se está metiendo, fui y mi alimento Que sin remedio, me renuncié, me lloré en el cielo Y ustedes leñaron Gracias